con mucho gusto y le pido al equipo que nos grave a nuestro queridísimo compañero y amigo, al periodista y corresponsal de La Mañanera, Diego Elías Cedillo. Diego, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo te va? Mi querido y estimado Toño, te saludo como siempre, con mucho afecto a ti y a todo el público de Sin Censura. Pues la verdad es que corriendo otra vez, ahorita el presidente ya está agarrando la costumbre de terminar un poco tarde las conferencias de prensa, hoy acabamos eso de las diez y media y pues bueno, entre que llegamos a las cuatro y no desayunamos y cuanta cosa, pero las disfrutamos mucho, mi querido Toño, 84 conferencias nos quedan con el presidente López Obrador y créeme que todas y cada una de ellas, hoy más que nunca, se volverán muy especiales, a poco menos de 100 días de que termines, poco más, como 108 días le quedan de gobierno, entonces serán muy especiales estas conferencias, mi querido Toño. Sí, 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 han estado de hecho muy interesantes, se han dado datos muy muy fuertes, es un presidente que exhibe aún más a sus adversarios, hoy querido Diego, habla de cómo es que, pues por consigna, bloquearon cualquier tipo de iniciativa que sacara el movimiento de la cuarta transformación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y esto a su vez con la realidad de que, pues sí, Morena tenía de todos modos mayoría simple, pero para reformas estructurales necesitaban de la ahora mayoría absoluta con la que sí cuentan en esta legislatura que vendrá, ¿no? Y cómo es que, si de pronto aprobaban algo con la mayoría simple, pues la tiraban en ese poder judicial que también le pertenece a los conservadores. Hoy vi a un presidente López Obrador exhibiéndolos, creo que aún más, querido Diego, lo veo ahí, pues hablando de esos que menosprecian al pueblo de México, pensando que no estamos preparados para esa reforma judicial. Menciona la entrevista que le hace James Krillman al dictador y genocida Porfirio Díaz, en la que, pues este cuate hace más de 100 años, le dice, sí, México está preparado para la democracia, como ahora. Todos esos impresentables, Diego, público consentidor, que creen que, pues somos niños y que no estamos preparados para una reforma judicial, ¿no? Así es, mi querido Toño, fíjate que en efecto, como que además de las clases de historia que a diario nos da el presidente, ahorita, como bien dices tú, lo siento un poco más comunicativo, vamos a decirlo así, se está explayando más, se está exponiendo a la oposición, como tú bien comentas ahorita, parte de las preguntas que le hicieron, pues fue este tema de la DEA sobre la injerencia que tiene la DEA en México per se, y decía como con Calderón en su momento, imagínate, la DEA era la que controlaba, pues, a la policía, a la Secretaría de Marina, y ahorita el presidente dice, como toda la vida lo ha venido diciendo, México no es Polonia, México tiene que defenderse, ya no son tiempos de Calderón, e incluso destacó, mi querido Toño, imagínate tú, que le va a dejar unas finanzas públicas sanas a la doctora Sheinbaum. Un dato que me llamó mucho la atención fue que tanto Felipe Calderón como Peña Nieto incrementaron siete puntos el Producto Interno Bruto, la DEA, mi querido Toño, o sea, endeudaron más y más y más y más al país para solventar los dujos que tenía el gobierno, porque me queda claro que no hicieron nada, y le pido a nuestro querido público de Sin Censura que nos comenten qué hizo Calderón y qué hizo Peña Nieto, yo no recuerdo ni una sola obra más que haber comprado el avión presidencial, ese avión que le regaló Calderón a Peña, yo es lo único que recuerdo, sí, pues grande que hicieron, ahorita el presidente destacó que le deja precisamente un país sin deuda a la doctora Sheinbaum, un país que ya ha avanzado en el pago de la misma, y pues bueno, no deja de ser muy interesante, reitero, todos estos ejercicios que está haciendo el presidente. Otro de los temas que llama la atención, aprovechando ahorita la temporada de huracanes, de lluvias que ya viene, el huracán que va a entrar por Tampico, Tamaulipas, toda la gente que nos está escuchando por allá, pues que esté muy preparada a la par de lo mismo, y destacó que pues ya están los preparativos para ello, para solventar esta emergencia en dado caso de que se llegue a complicar más, y algo muy interesante, mi querido Toño, va avanzando el sistema de alertas sísmicas por todo el país, esperemos que antes de que acabe la administración, pues ya te pueda llegar un mensaje aquí a tu celular, y parte de cuando te llegue a tu celular, pues ya avisarte sin necesidad de un sky alert, ni nada de esto. Entonces, parte de lo que se comentó en la conferencia, mi estimado y querido Toño. Te digo, fue una conferencia muy importante, muy buena, querido Diego, y pues termina con el anuncio del presidente de esta, pues de estas giras que tendrá, bueno, más bien insiste en la gira que tendrá por Veracruz, pasando por el mismo de Tehuantepec hacia Oaxaca, dice que va a tomar el tren con la doctora Sheinbaum, que van a estar analizando por ahí, pues algunas circunstancias relacionadas con Pemex, supervisando los caminos artesanales en Oaxaca, tantas cosas interesantísimas que van a estar ocurriendo este fin de semana, así que pues estemos muy pendientes de todo esto, Diego, ya estamos a la mitad de la semana, pero yo imagino que tú pues también estarás ahí listo para la noticia, y yo te quiero agradecer, como siempre este análisis que nos hace aquí en Sin Censura, pues te pido que nos compartas también tus redes sociales. Mi querida y estimado Toño, con todo gusto quiero destacar precisamente que el presidente, ahorita que platicaba lo de la doctora Sheinbaum, que dada la grilla que se ha dado con todo el gabinete, yo creo que, no sé tú, pero también entre el público de Sin Censura, a diario recibimos noticias nuevas del gabinete de la doctora Sheinbaum, ayer que estuvimos en el World Trade Center, era un tema de polémica, ¿quiénes van a ser los secretarios? Hoy el presidente dijo, yo no tengo injerencia en quiénes van a ser los funcionarios que va a tener la doctora Sheinbaum, ella es libre completamente, ya mañana se van a dar a conocer, pues estos nombramientos del gabinete de la doctora Sheinbaum, no hay que estar muy atentos, tengo entendido que el anuncio va a ser a las 12 del día, entonces estar presentes con eso, por su parte también mi querido Toño, para toda la gente que quiera del público de Sin Censura, que desee contactarme para darle un mensaje al presidente de la república, llevar alguna queja, petición o sugerencia, pues me pueden encontrar en Twitter, Diego S. Dillo, Twitter hoy X y también en Instagram, Diego S. Dillo, ahí me pueden mandar mensaje, y siempre es un gusto ser este enlace entre nuestro querido público de Sin Censura y la mañanera del presidente de la república, mi querido y estimado Toño. Para mí es un placer platicar contigo, Diego, siempre nos encanta estar aquí contigo y tener esta visión de la mañanera contigo, que estás ahí a nivel de cancha, como se dice en los espacios deportivos. Pues ahora tiene usted al corresponsal periodista, Diego Elias Dillo, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, amigo, te mando un abrazo. Mi querido Toño, igualmente nos vemos mañana y un saludo a todos y todos. Un saludo, ahí tiene a nuestro queridísimo Diego Elias Dillo. Oiga,